El autobús en sí es un práctico autobús 93 Blue Bird de 28 pies de largo. Cuando conseguí el autobús, lo hice súper barato, costaba mil dólares, pero ya había crecido vegetación a través de este y se perdió en el bosque. Así que tenemos secuoyas viejas de cientos de años y tuve la suerte de poder conseguir lo suficiente para hacer este proyecto. La vida en el autobús ha ido tan bien que ahora mismo no le veo fin pero imagino que en algún momento querrá hacerlo. Hola, soy Kyle y este es mi autobús, Redwood Schooley, y estoy muy emocionado de que vengan a verlo. ¡Vamos! He estado construyendo casas personalizadas en el norte de California durante bastantes años y muchas de las casas antiguas que existen están hechas de muchas secuoyas antiguas. Así que lo estuve recogiendo pieza por pieza y guardándolo durante años para algún proyecto futuro desconocido que iba a hacer con él. Entonces toda esta madera que ven aquí es toda secuoya costera. Bienvenidos a la cocina. Nuestras ideas para este espacio. Simplemente debemos tener una sensación de apertura aquí y también la luz que entra desde ambos es para mantener la luz aquí y también tratar de maximizar nuestro espacio en el mostrador, lo que ayuda mucho a la hora de cocinar. Aquí, en la parte delantera del autobús, tenemos un refrigerador y un congelador con la parte superior abatible para acceder al congelador. Optamos por la estufa de gas de dos hornillas. Es realmente bueno. Nos está funcionando muy bien. Pero si está pensando en optar por este gas de dos quemadores, hágalos y solo debe tener en cuenta que debido a este espacio de los dos quemadores, en realidad es más como tener una estufa con quemadores y nuestro objetivo es maximizar el espacio en el mostrador. De hecho, hemos puesto una mesa abatible en el otro lado que coincide con la altura aquí. Entonces, cuando estemos aquí cocinando, podemos cambiar de lado a lado y cortar un poco en un lado. Cuando se cocina aquí, cosas así, nos ha funcionado perfectamente. Y una vez que terminamos de cocinar y comer, tenemos un fregadero profundo y agradable de tamaño residencial donde lavamos nuestros platos y tenemos 100 galones de capacidad de agua dulce que dura aproximadamente dos semanas en el camino. Y mi sensación sobre la capacidad de agua es que debes intentar tener la mayor cantidad de agua posible. Si pudiera volver atrás, intentaría encontrar una manera sin volverme loco con el peso o sin nada de eso. Si pudiera, si pudiera encontrar espacio para poner otros 100 galones, lo habría hecho. Estos son solo gabinetes de bots normales de Home Depot, no tienen nada de especial. Allí tenemos aproximadamente 25 pulgadas de ancho para nuestros mostradores. Aquí tenemos nuestros gabinetes superiores donde guardamos muchos de nuestros platos y cosas así. Y este es el trabajo del que probablemente estoy menos orgulloso en este autobús en lo que respecta a la artesanía porque necesitábamos una solución de gabinetes superiores. Entonces, estas son solo una sierra de mesa en un enrutador en un lote de grava, pero han funcionado muy bien para su propósito y estábamos destinados a necesitar más almacenamiento en la cocina antes de construirlas. Para colmo, detrás de esta pequeña puerta de gabinete con ventilación, aquí se encuentra nuestro calentador de agua de propano a pedido. De hecho, el espacio ha estado funcionando perfecto para nosotros. Realmente no hay nada que cambiaría. Nos encanta la cocina. Cuando salimos a la carretera por primera vez, no tenía la ducha terminada en ese momento. No había nada más que un marco abierto y aquí. Así que esto nuevamente fue cubos al lado de la carretera, agua de los autobuses, tanques de agua dulce, toda la energía solar y todo esto se hizo en la carretera. Se hicieron muchos sacrificios en el espacio para que esto sucediera y no solo en el baño, sino también en la cocina y el dormitorio. Realmente tuvimos que pensar en esto y elegir tener esta ducha. El azulejo se realiza de forma residencial estándar. Hay un hardy backer detrás de las losetas de capa delgada Redguard, exactamente igual que lo harías en una casa. Es un piso de fibra de vidrio para casa de Home Depot. Todo es súper estándar y ha estado en circulación durante más de un año. Entonces, si estás pensando en hacer esto, no creo, mientras tus paredes sean lo suficientemente sólidas, que necesites hacer algo especial con la lechada o los azulejos ni nada, si se instala de la manera estándar, es nos ha funcionado perfectamente. Entonces, de este lado, tenemos nuestro espejo y una pequeña canasta de almacenamiento aquí. Aquí tenemos algunos gabinetes superiores, nuevamente construidos al costado de la carretera, solo una sierra de mesa y una fresadora. Aquí tenemos un inodoro de compostaje hecho en casa que nos está funcionando muy bien. No haríamos lo contrario. El inodoro de compostaje usa la parte superior separada y el desviador de orina va hacia nuestro tanque gris y luego el lado sólido es solo un balde de tres galones. Cuando haces un gran proyecto como este y mueles toneladas y toneladas de madera, terminarás con toneladas y toneladas de acerrín. Entonces, para nuestro inodoro de compostaje, usamos el acerrín que proviene de toda esta secuoya que molí y tenemos un suministro de por vida esperando que lo usemos. Si se pregunta cómo conseguimos algo de privacidad aquí, tenemos una puerta de granero hecha de un trozo de bloque de acacia y todo ha funcionado muy bien. Cuando conseguí el autobús, me costó mil dólares, pero ya había crecido vegetación a través de este y se perdió en el bosque en ese momento. Por lo tanto, fue mucho trabajo devolverlo a un estado seguro y transitable en carretera. A lo largo de la construcción, probablemente hemos gastado unos 20 mil dólares en esto. Tener la secuoya aquí es muy especial porque no es algo que puedas comprar y si pudieras encontrar alguna que estuviera a la venta, el precio depende de quien intente venderlo. Y he visto que los precios de algunas de estas secuoyas antiguas, que son astronómicos, se habrían triplicado o habrían multiplicado por 4 el presupuesto de todo esto si tuviera que comprar todas estas cosas. En total, con todo el dinero que pusimos en el autobús, probablemente sea alrededor de 25 mil dólares y nos está funcionando increíblemente. Estamos totalmente cómodos aquí y lo volveríamos a hacer sin dudarlo. Quizás hayas notado que no hay área para sentarse en la parte delantera de nuestro autobús. Allí arriba todo es cocina y decidimos mover la zona de asientos para volver aquí con la cama. Pero el inconveniente es que cuando tienes invitados y cuando la gente viene y ve tu autobús, tener esa zona de asientos en la parte delantera realmente lo hace sentir acogedor. La gente no tiene que llegar tan lejos para sentarse y conversar y realmente hace que la gente se sienta más cómoda cuando las áreas para sentarse están más cerca de la puerta principal. Este es el dormitorio. Tenemos la cama de plataforma elevada, tenemos el almacenamiento de agua y batería debajo, y luego tenemos algunos contenedores y algo de almacenamiento aquí en el frente y luego, justo detrás de la puerta, aquí es donde tiramos nuestra ropa sucia. Tenemos un cajón grande aquí debajo de nuestro sofá donde guardamos toda nuestra ropa. La pared trasera aquí con nuestros apliques de pared nos da muy buena luz nocturna y esas son nuestras luces tenues para cuando estamos aquí relajándonos y leyendo. Durante todo el verano podemos hacer funcionar nuestro aire acondicionado durante todo el día. Tenemos 1800 vatios de paneles solares en la parte superior y eso es lo que permite que funcione para nosotros. Tenemos nuestro sofá justo al lado y esto simplemente une el espacio como un lugar genial para pasar el rato y todavía tenemos un diseño bastante abierto aquí. No hay armarios ni gabinetes superiores, por lo que es un espacio grande y no lo haríamos de otra manera. Realmente nos encanta esta configuración. Perdón por pausar tu video por un segundo. Mientras viajas, debes asegurarte de que esté limpio como el agua. Entra mientras te muestro la solución que encontramos. Mientras viaja, se encuentra con muchos tipos diferentes de fuentes de agua y, a veces, pueden ser un poco incompletas. Nos encontramos con el contador de gotas de agua, la parte superior y el sistema de agua de osmosis inversa y estamos muy entusiasmados con esto porque no era necesaria ninguna instalación. Entonces, aquí en la pantalla frontal, tiene 4 onzas, 8 onzas, 1620 y hasta 999 onzas. Si desea correr y llenar un recipiente grande con agua filtrada, la otra opción es una variedad de temperaturas desde 64 grados Fahrenheit hasta 203 grados. Mientras viaja y desea un poco de agua limpia, le recomendaría este sistema de osmosis inversa de encimera a sus viajeros. Puede conseguirlo en waterdropfilter.com. Muy bien, y ahora volvamos a esa gira. Así que tenemos todas las molduras de ventanas de secuoyas viejas, árboles de cientos de años y tuve la suerte de poder conseguir lo suficiente para hacer este proyecto. Y mientras estaba guardando este crecimiento viejo para poder hacer este proyecto al final, cuando sentí que tenía suficiente crecimiento viejo, un rayo alcanzó un árbol en nuestro jardín delantero y pudimos tirarlo hacia abajo, molerlo y luego eso me dio la oportunidad de hacer todo este machiembrado de secuoyas. Entonces, como toque de pesca para todas mis molduras de secuoyas viejas, tenía que encontrar una manera de sujetar estos bloques a la estructura del autobús, lo cual se hace mejor con un tornillo muy feo. Entonces, le pedí a un herrero local que hiciera estas arandelas y retrasos especiales. En realidad, estos no sujetan la secuoya a la estructura del autobús, pero están ahí para ocultar el feo tornillo. Lo que lo hace tan especial para mí y lo que une la sensación es visitar los bosques de secuoyas que aún existen y caminar por allí y simplemente la magia que hay en esos lugares, la sensación de estar cerca de todos estos enormes árboles y saber que pude lograr este espacio. Me siento muy afortunado de tenerlo aquí. La sensación de este espacio, saber qué es y lo mágico que es. Simplemente me ilumina cada vez que lo veo. Antes de vivir en el autobús, mi compañera Jenna y yo vivíamos en un apartamento de tamaño mediano con muchas cosas y ella estaba trabajando en su doctorado en la Universidad Estatal de Oregon y es un gran y estresante empujón para lograr ese logro y obtener tu doctorado y es tan estresante de hacer. Y por eso siempre supimos que íbamos a tomarnos un tiempo libre. Estábamos buscando una furgoneta. Nos planteamos construir una furgoneta, pero terminamos con el autobús. Uno de mis amigos lo tenía y me lo ofreció porque sabía que estaba buscando una camioneta para construir. Entonces buscamos una camioneta y terminamos con un autobús de 28 pies. Levanté el techo, miles y miles de remaches, mucho trabajo en ello. Un proyecto más grande de lo que pensé que sería, pero muy alcanzable para que todos lo realicen. Realmente es factible por tu cuenta. Esta es nuestra configuración de escritorio de pie que solo utiliza un soporte de teclado ajustable estándar que puede encontrar en cualquier lugar. La pantalla está montada solo con un soporte de pared para monitor estándar y se coloca bien allí y no hemos tenido ningún problema con ella. Este es nuestro comodín cuando entramos por la puerta y tiramos allí lo que necesitemos. Tengo el dibujo original en servilleta de mi primer diseño para el autobús colgado aquí. Luego, de este lado, solo tenemos un estante con energía, tenemos todos nuestros bolígrafos pequeños y todo lo que necesitamos cuando trabajamos en el escritorio de pie aquí. Continuando hasta aquí están los gabinetes superiores. Esta área es solo para todo tipo de cosas de oficina que nos ayudan cuando trabajamos aquí. Tener el área de escritorio de pie aquí fue una idea de último momento porque estábamos tratando de empacarlo en algún lugar de nuestro diseño de piso, pero tenerlo aquí no ha sido un obstáculo en absoluto. Ha estado funcionando muy bien para nosotros aquí y realmente lo mantiene fuera del camino y mantiene el área de la cocina abierta y mantiene la sensación de estar más libre y al aire libre aquí. Aquí en la parte trasera del autobús tenemos nuestro condensador de K en la parte superior. Los paneles solares montados en la parte superior ayudan a darle sombra. Sombrear el condensador de K si va a utilizar un mini split le ayudará a obtener una eficiencia un poco mejor. Si eso pasa al sol todo el día, trabajará un poco más. Aquí no tenemos acceso a nuestro autobús por la puerta trasera. En cambio, aquí es donde se montan todos nuestros componentes solares y nuestro banco de baterías, que está debajo de la cama, tiene 10 kilovatios de almacenamiento. Contamos con 1800 vatios de paneles solares en la parte superior. Tenemos un inversor todo en uno de 48 voltios y 3000 vatios, que es más bien algo que se puede encontrar en una cabina construida fuera de la red que en un autobús, pero está funcionando muy bien para nosotros y simplemente nos da la libertad, para no preocuparse por la energía. Usamos nuestro aire acondicionado todo el día y nunca pensamos en la energía. Cada vez, he venido aquí para revisar nuestro banco de baterías, está al 99% o 100%. Rara vez lo veo salir de eso durante el día. Por último, pero no menos importante, tenemos 10 galones de almacenamiento de propano. Si se pregunta qué tamaño debe tener su almacenamiento de propano, le recomendaría que sea un poco más pequeño. No necesitas 40 galones de propano. Estos 10 galones de propano que hacen funcionar nuestra estufa y nuestro calentador de agua nos han durado más de 6 meses entrellenados. Vivir en un autobús en la carretera es la oportunidad perfecta para revisarte a ti mismo, vas a pasar mucho tiempo en un lugar pequeño y tu entorno será diferente todo el tiempo. Y las cosas que se mantienen constantes, este estilo de vida o las personas que nos rodean. Somos dos aquí viviendo en el autobús y eso realmente estrecha tu marco y realmente puedes comenzar a notar las cosas que tal vez quieras cambiar sobre ti mismo y las formas en que quieres mejorar. Y es una buena manera de concentrarse en cosas así para minimizar todo lo demás que está sucediendo para que pueda concentrarse en su propio crecimiento. La vida en el autobús ha ido tan bien que ahora mismo no le veo fin pero imagino que en algún momento querremos hacerlo. Asentarnos un poco más para que podamos hacer otras cosas en las que hemos desarrollado intereses después, ya sabes, simplemente buscar y entrar en contacto con todas estas nuevas ideas para nosotros. Nos encantaría tener un terreno para poder cultivar jardines más grandes, cosas así y disfrutar de la belleza y la seguridad de un espacio único para nosotros. Así que me imagino el fin de la vida en el autobús, pero tal vez aún puedas estar por aquí y... Usarlo más como una casa rodante en ese momento. Pero para mí ahora esto está funcionando muy bien. No, no vemos un final a la vista en el corto plazo. Gracias a todos por mirar y si desean ver más de este autobús, visítenlo en Instagram en The Redwood Schoolie y si tienen alguna pregunta, si están construyendo un autobús, pueden enviarme un mensaje allí en cualquier momento. Nos comunicaremos con usted. Te ayudaré. Te daré todas las ideas y toda la experiencia. Te lo transmitiré tal como los compañeros de vida en el autobús que vinieron antes me transmitieron estas ideas. Te veré en el camino.